Bueno, sigamos ahora en el área de DHI, ¿no? Como usted sabe, todos los miércoles trabajamos en esta hora en la cual usted va a trabajar conmigo en el libro, pues, ¿no? Entonces vamos a sacar lo que es el libro, ¿sí? Y nos ubicamos en la página 26, ¿ya? Nos ubicamos en esa página en la cual vamos a trabajar... No, 26, sí, 27, ¿ya? Es lo mismo, ¿no? Pues, 26 ya la hizo, la 27 es la que tenemos como tema. ¿Cuál es el tema que podemos leer aquí, sí? Vamos abriendo el libro, ¿sí? Dice, tema número 2. En el tema número 2 dice, empatía versus simpatía, ¿ya? Empatía, ¿qué es la empatía? La empatía es, en sí, como lo podría usted conocer, la empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona o sentirse como la otra persona. Se siente, ¿sí? Ya, es sentir lo que esa persona está sintiendo, ¿ya? Bueno, ahora dice la simpatía. Dice, empatizar y simpatizar son acciones que permiten conocer a los demás y entender sus problemas, ¿ya? Entonces, como usted puede observar aquí, aquí hay tres imágenes en la cual la primera imagen tenemos aquí, si observe esta primera imagen que tenemos aquí, tenemos que hay aquí, hay algunos niños que están simpatizando, o sea, todos están agradándose, ¿sí? Y al mismo tiempo están haciendo un acto de promesa, se podría decir, ¿no? Porque están ahí unidas las manos, ¿ya? Dice, los dos términos a menudo son empleados con igual sentido, lo cual no es correcto porque se diferencia entre su significado emocional, ¿sí? Ya, la empatía es la habilidad de experimentar los sentimientos de la otra persona, es lo que yo le decía, y ponerte en sus zapatos. Por ejemplo, entristecerte cuando ves llorar a un compañero, entonces eso sí es una empatía, ¿no? Tú te entristeces porque si tú ves llorar a un compañero, tú quieres sentir la misma tristeza que tiene el otro compañero, ¿no? Luego, ya tenemos ahora la simpatía, escuche, la simpatía es reconocer las dificultades de los otros, ¿sí? Y socorrerlos, por ejemplo, cuando tú ayudas a un compañero a realizar una tarea que considera difícil, ¿ya? Entonces, es una, que más bien es ayudarlos, ¿sí? Entonces, de eso se trata, ¿no? ¿Qué pasa? Que en este momento vamos a ver, quiero dejarle con un video en el cual, este, quiero que lo observe, y luego de esto vamos a conversar un momentito, ¿sí? El zorro y la cigüeña Doña Cigüeña y Don Zorro solían verse de vez en cuando Les gustaba hablar un rato y compartir historias Pero al zorro, Doña Cigüeña le parecía demasiado presumida Y un día pensó en gastarle una broma Así, avisó de que iría a visitarla a su casa Y después de charlar un rato, le dijo Es estupendo poder hablar contigo, cigüeña Estoy pensando que sería fantástico que vinieras mañana a comer a mi casa Ah, pues yo encantada, contestó la cigüeña Y así quedaron en que Doña Cigüeña visitaría a Don Zorro al día siguiente Doña Cigüeña estaba muy contenta Y acudió a comer con sus mejores galas a casa de Don Zorro Allí estaba él, esperando con la mesa puesta Y una suculenta sopa servida en dos platos grandes El zorro disfrutó de la comida, lamiendo la sopa con la lengua La pobre cigüeña, sin embargo, con su pico largo y estrecho No era capaz de pillar nada de sopa Y no pudo probar bocado Pero como era muy educada, no dijo nada Y al final de la comida, le dio las gracias a Don Zorro Y le dijo que todo estaba delicioso Don Zorro reía para sus adentros Muy contento de que le hubiera salido bien la broma Y Doña Cigüeña, antes de irse, invitó a Don Zorro a comer al día siguiente en su casa Como muestra de agradecimiento Al día siguiente, Don Zorro fue a casa de Doña Cigüeña El olor que salía de la cocina era realmente delicioso Pero al sentarse a la mesa Don Zorro vio que la comida estaba depositada en lo más hondo de una botella alargada Doña Cigüeña no tenía ningún problema Con su pico largo conseguía atrapar el más pequeño de los pedacitos de comida Mientras que Don Zorro, por más que lo intentaba, no conseguía comer nada Estiraba y estiraba la lengua, pero solo lograba lamer el cristal Trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran Es importante usar la empatía en nuestras relaciones con los otros A veces, hacemos bromas demasiado pesadas Imagina por un momento que estás en el lugar de esa persona Y piensa si a ti te gustaría recibir la misma broma Si alguien que conocemos ha sido amable y cordial con nosotros Debemos ser agradecidos y evitar burlas O comportamientos que puedan hacer que sufra o se sienta incómodo Bueno, ya escuchamos este lindo video En el cual la vamos a conectar con lo que es el lenguaje También es una fábula Pero esta parte que está aquí me gustó porque en sí Tenemos este valor muy importante Que es la empatía Entonces, ¿qué era lo que le hacía el zorro? ¿Qué es lo que tenía el zorro a la cigüeña? ¿Qué es lo que le había invitado? Le había invitado a su casa La había invitado a su casa A una cena Pues no En este caso Le sirvió en una bandeja Estaba muy rica la comida Pues no En cambio Este, el zorro se Lamió todo su plato Porque lo pudo hacer Mientras La cigüeña No, no pudo hacerla Porque tenía un pico Largo, ¿no? En la cual Él ya quiso comer Pero no Pudo hacerlo Bueno Sin embargo Le dijo Ahí viene la simpatía Le dijo Que sí Estaba muy rica la comida ¿Ya? Estaba muy rica la comida Pero ¿No? Que también A ella le gustaría ¿Sí? Le gustaría Que Invitarla A su casa Pues no Entonces Fue lo contrario ¿Ya? Al día siguiente Se hizo lo mismo Pues no Entonces Ahora que Fue el turno De la cigüeña Pues no Entonces La cigüeña Así mismo Ahí el zorro Entró Este E incluso Olía muy rica La comida Decía ¿No? Pero ¿Qué pasa? Que la Este La cigüeña Había Servido La comida ¿En dónde? En una Botella ¿No? En una botella Bueno En la cual Ella no se le dificultaba Nada En coger Este Su alimento Y la pudo Comer No A lo contrario Del zorro ¿Si? Fue lo contrario El zorro En cambio El por más que metía Su lengüita ¿No? En lo que es la botella Nunca pudo comer Absolutamente Nada ¿No? Entonces Ahí está ¿Si? Eso es Tener empatía Por la otra Persona No sentir Lo que Este Sintió Esa vez Lo que sintió Lo que es La Este La Lo que es Este La cigüeña En el momento En el momento Que no pudo Degustar Su comida Lo sintió También El zorro Al no poder También degustar La suya ¿No? Entonces Esta es una gran lección Que aprendió Más que todo La zorra Para que otro día No sea así Con La cigüeña Pues no Ahora sí Vamos ahora A trabajar ¿Si? Página De libro En este caso Miré la página Y trabajamos En la página 28 y 29 Aquí estaba Aquí dice Nos lleva a la escuela No vas a poder Llevar a la escuela Tus zapatos Porque no estamos En el aula de clase Entonces vamos a ver El literal 2 Calza te dice Sus zapatos Y pensando Que Eres él Realiza la siguiente Actividad O sea Dice que es Los Ya Ahora Este Podemos decir Que este Puede ser De tu De tu amigo No En cambio Como estás en la casa Puede ser Un zapato Ya sea de tu mamá O de tu papá Y seguimos Lo que dice Dice aquí Calzate tus zapatos Y pensando Que Eres él Realiza las siguientes Actividades O sea Tú te pones Los zapatos Pensando En la otra Persona Puedes pensar Ya sea En tu mamá Puedes pensar En tu hermano Si O en tu papá Ya Si en caso No tienes hermano Pues no Y luego Sigues Sigues trabajando No Dice Escribe el nombre Del dueño De los zapatos Que estás puesto Ya Entonces como tú Ya pensaste Por ejemplo Si tú Pensaste Que era el zapato De tu papá Entonces tú Escribes el nombre De tu papá Y luego Medita Dice por un momento Identifica Y escribe Qué es lo que Más le gusta Hacer durante El fin de semana Entonces ya Tú ya vas Sabiendo Qué es lo que Le gusta Hacer el sábado Lo que es el domingo Y así mismo Trabajamos La página 29 ¿Ya? ¿Listo? Entonces estaré Esperando Su Trabajo Sus actividades Sus tareas Que hemos realizado El día de hoy Bueno Este Me despido Ya los quiero mucho A todos ustedes Y no olviden ¿Sí? De seguir Las recomendaciones Pues no Si usted va a salir A la calle Utilice Mascarilla ¿Sí? Utilice Mascarilla Lleve su alcohol En las manos ¿Sí? Para que cada momento Se esté desinfectando Y evita Los lugares Donde hay mucha Influencia De personas ¿Sí? Entonces es un consejo Que le doy Para todos ustedes ¿Sí?